Así es, muchísimas gracias muchachos. Verónica Barri continúa esta programación especial desde tempranas horas. Ya son las 10 de la mañana, pero queremos seguir compartiendo con ustedes noticias que se generan a esta hora. Con una actividad especial, los mirandinos justamente celebran una serenata tuyera a Paula Correa. Vamos a ver de inmediato este video. La Gran Casona Fue el general Eliazar López Contreras en una visita que hizo a Cuba, que pidió que se declarara como patrimonio histórico esta casa. Pero luego fue fragmentada y el núcleo central, según nos relata el cronista de Cuba y curador de esta casa natal, es estos dos espacios que ahora tenemos plenamente recuperados para la memoria histórica del pueblo de Cuba, para la memoria histórica del pueblo, para la memoria histórica de la patria. Queremos comenzar este día del Bicentenario de Zamora aquí en Cuba con una serenata. Amanecer Tullero, tenemos a Yustard y Laza en el Arpa Tullera y Álvaro Ramos en la Maraca y el Buche, que es decir, el canto. Bueno, muy buenos días. De verdad para nosotros es un gran honor estar aquí con el ministro Elías Agua y los demás ministros que nos visitan en estos valles Tulleros y más que recibirlo con nuestra música típica representativa de los estados centrales como lo es el Joropo Tullero o Central. Así que, Arpa Maestro. Serenata Paula Correa que está pariendo la patria. Que bonito amanecer, que bonito amanecer cuando despierta la aurora y a los leñados le canta a la guatita pintora. Muchachas de piel candela, muchachas de piel candela, de ojos claros y bonitos, cantan al amanecer igual que los pajaritos. Ella se siente muy feliz, ella se siente feliz, como bordes de una vela, como un dreñador que canta, como el pajarón que canta y andando por la ribera. Mi canto le doy a tuy, mi canto le doy a tuy, porque yo nací Tullero. Lo aprendí desde chiquito, no tanto de mi hermano. En este pueblo Tullero, en este pueblo Tullero, todos brindan de emoción. Ahora como ministro, con el día de aquí de la educación. Ahora como ministro, hay con el día de aquí de la educación. De aquí de la educación. Esto nos llena de amor. Esto nos llena de amor. Escúcheme amigo Elía, de verdad nos emociona. Ahí lo estamos recibiendo, una bastante persona, una bastante persona, muchas bastante personas, lo reciben con calor. Deseando un día que sea, de aquí admirando a nuestro gobernador. Deseando que un día sea, hay días a Guayaquil, el gobernador. Tierra de Ezequiel Zamora, ahí estamos celebrando. Hoy estamos celebrando, hoy estamos celebrando, aquí de Ezequiel Zamora. En estos doscientos años, pienso que llegó la hora. Pienso que llegó la hora, pienso que llega la hora de celebrar compañero. Este gran aniversario, con Elías Agua y el joropo tu hielo. ¡Que viva Zamora y viva la madre que lo parió, Paula Correa! Yo quiero darle la palabra a Pedro Calzadilla, quien es uno de los que más se ha dedicado a estudiar y a cultivar, tal vez junto al general en jefe, Vladimir Padrino López, la memoria de Zamora. Nos hemos hecho unos zamoristas, ¿verdad? Y es como que si tuviera vivo su idea, hay que leer a Zamora. Zamora tenía una idea, un pensamiento, un pensar, como él mismo decía, mi pensar es, muchas veces escribió así, mi pensar es. Y su pensar era que el pueblo tenía derecho a gobernarse, que el pueblo tenía derecho a la libertad, a la prosperidad, a la igualdad. ¿Saben por qué? Y él lo decía claramente, porque era el pueblo y somos el pueblo que hicimos la independencia de todo este continente. Y por eso nos merecemos vivir con dignidad, con igualdad y con justicia. Pedro Calzadilla. Gracias, Elías. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Buenos días. Un pueblo de fiesta. Estamos de fiesta, nada más y nada menos, que estamos cumpliendo, estamos celebrando el cumpleaños número 200 de uno de los grandes que nació en esta patria. Uno de los que además nació en esta tierra, de los Valles del Tuy. Honró a este pueblo que un coloso como Sequiel Zamora haya nacido aquí en esta casa para pláceme y alegría de todo el pueblo venezolano. Miren, nosotros llegamos a este cumpleaños número 200 en un momento importante. Miren, cuando cumplió 100 años Zamora, en 1917, este país estaba en manos de la peor tiranía que ha pasado por este país. Se estaba entregando nuestras riquezas a las transnacionales petroleras. Era la tiranía de Juan Vicente Gómez. Parecía todo perdido. Era el momento de la desolación. Todo lo que había hecho Bolívar parecía haberse perdido. Y miren lo que es la historia. Cuando llegamos a los 200 años, todo cambió. Hay hoy en día un pueblo libre ejerciendo a plenitud la soberanía de estas tierras. No hay nadie que gobierne por nosotros. No hay nadie que haya usurpado la voluntad de este pueblo. Tenemos la dicha de la mano del comandante Chávez haber abierto las puertas de la memoria del comandante Ezequiel Zamora, del general del pueblo soberano, como lo llamó el pueblo, desde el año 47. ¡Aplausos!